Para mí, como gerente general, llevando un poco más de un año, esto es un hito. Siento, no me voy a rogar el proyecto, porque partió hace más de dos años, con una convicción de ser innovadores, de participar, de instalar procesos que nos lleven hacia la equidad de género. La certificación es un hito dentro de todo el proceso a la que postulamos, nos certificamos y finalmente obtuvimos esta certificación en términos positivos, pero la construcción de esos procesos pasa por un trabajo en equipo, con mucha convicción y hacia adelante con el desarrollo y el cumplimiento de los procesos, procedimientos instalados en un repositorio como lo requiere la certificación, pero que se cumpla. Y digo que varias etapas porque esto es una certificación para la oficina de Australis de Puerto Aras. Queremos expandir estas certificaciones hacia nuestras otras instalaciones en plantas de proceso y oficinas administrativas, por ejemplo, en Puerto Natales. En los centros de cultivo en las plantas de proceso tenemos proyectos también de instalación de certificación de equidad de género. Es sin duda un orgullo porque quienes han trabajado en temas de género y han intentado certificarse saben que es un proceso que no es fácil, no es llegar y decir me voy a certificar. Entonces para mí es un tremendo orgullo porque significa el compromiso de un equipo, de una gerencia general y de un directorio detrás de esta decisión. Así que estoy contenta y invito a todas las otras salmoneras a que se sumen a este desafío y a todas las otras empresas de la región a trabajar por una región más equitativa y más justa en temas de género. La certificación de la norma 3262 que tiene que ver con la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal es algo fundamental para la transversalización del enfoque de género en el mundo laboral. Queremos felicitar a Australis porque es la primera empresa a nivel regional que se adjudica esta certificación. Después de más de dos años trabajando en conjunto con CENAMEC quienes asesoran para poder adjudicarse esta certificación, hoy lo han logrado y es así como también pueden ser una empresa que da el puntapié inicial acá en la región para motivar a otras empresas y otras industrias de distintos rubros a que también se certifiquen. Sabemos que es un trabajo que se tiene que desarrollar con tiempo y que no es fácil certificarse sin embargo lo han logrado pues tal como lo dijo su gerente es la disposición de la empresa para mejorar la vida de sus trabajadores y trabajadoras pero también para promover el desarrollo pleno de cada uno de ellos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.